Besitos Ojalá estuviera aquí Valentina conmigo Me estás tirando a Karol Ay, perdóname ¿Qué me quieres decir? No, ¿qué? ¿Qué? Ay, no curras, no curras No te vamos a hacer daño ¿Quieres a Karol, nena? Ok, pero no curras de esa manera Sí, sí la quiero, pero no creo que muestren todos por mí Buena grasa ¿Quieres que te hagan la mía, nena? No, pero yo quisiera que sí Pero no se puede hacer Tú, mamá, nos vamos a dejar Ok, vamos Carmen ¿Qué pasó? Ven Ya sé Ustedes apenas se conocen Pero quiero que salgan un rato Como entre novices y amigos Entre conocidos Hola, Carmen Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo también muy bien ¿Qué pasa? Si quieres verlo ¿Adiósito? No, así tú tal vez Te vamos a poner La oreja para que no se vea Ok Espera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vamos al parque? Sí Ok ¿Y quieres una nieve? Sí Ok, vamos No quiero pagar Voy a salir con él ¿Con él? Ok Vamos Sí ¿Muestras interés en alguien O te gusta alguien? Ah ¿Has hablado de alguien? ¿Puedo hacer un otro Un poco de contacto? Está bien ¿Y quieres que te lleve a comprar tu nieve? Sí Vamos Después Después de la nieve Comida Ay, está muy buena Y gracias por comprarme esos bombones Chocolate Ay, y ese abrigo y ese sombrero Gracias Un momento ¿Qué pasa? Un poquito Esta Bueno, ya pasaron el día que cojo el día de la noche, pero solo se pasaron dos horas con el día de la noche, pero se quedaron con la noche. Pues, Yukurugishi. Alerta, alerta. ¿Qué pasó? ¿Cómo me hablas? Ah, nada. Es que yo a veces hablo solo. ¿Quieres ser mi novia? Sí. Ven, acércate. Ay, no, 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 no. ¿Qué me quieres decir? ¿Tú y él son novios? Sí. Órale, eso es genial. ¿Y ahora qué vas a hacer? Esa mamá no me va a hacer que yo a mí. Interesante. Ok, ahorita vengo. ¿Vas a salir? Sí. Órale, esto me parece muy extraño, aunque claro, es lo mismo que pasó conmigo y con Valentina. Un pescado con una jirafa suena muy raro, pero bueno. Creo que yo y mi hermana somos muy parecidos, pero también somos diferentes en cosas. Aunque claro, tal vez puede ser que le haya gustado a ese chico. Y como yo, a mí me gustó mucho Valentina y ahora es mi novia. Bueno, creo que debemos dejarlos solos un poco. ¿Qué pasa? El osito chiquito está mirando a Karol. Sí, me gusta Karol. Sí, sí, quiero que yo sea mi novia. Sí, sí, quiero que yo sea mi novia. A ver, mira, yo tengo un micrófono, mira, me voy a ir a casa. ¿Me oyes? Sí. Sí. Claramente. Bueno, eso me refiero con claramente. Bueno, ven, acércate. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quieres salir un poco? Sí. Vamos. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? Las traes. Las traes. Ay, no me tocaste. No me tocaste. No me tocaste. No me tocaste. Las traes. No me traes. Chico. Ay, fallé. Chico. Chico. Ya, las traes. Me tocaste la mano que me está siguiendo. Chico. 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 Así. Las traes. Chico. Las traes. Las traes. Ahora si te las pegué Ahora si te las pegué ¿Me oyes? ¿Me oyes? Sí, muy claramente ¿Me sigue jugando? ¡No! ¡Déjame! ¡Qué buena cosquilla! Traes, 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 traes ¡No me las pegaste! ¡Traes! Ya te las pegué ¡Traes! ¡Ya te las pegué, adiós! ¡No me vale! Nunca me van a encontrar ¡Oye, Girafa! ¿Qué es eso aquí? ¡No, no! ¡Estaba encontrando algo! ¡No, no, no! ¡No, sí! ¡Ya, ya llegué! ¡Pégamela! ¡Traes! ¡Ay! ¡Flash de luz! ¡Traes! ¡Traes! ¿Por qué nunca la puedo pegar a las traes? ¿Y ahora te las pegué? ¡Ay! ¡Ya se vale! ¡Traes! 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 ¡Ay! Creo que se la están pasando muy bien ¡Ya pasamos una hora! ¡Ah! Trae, trae, trae Ya te las pegué Trae Trae Las traes Oye, ya sé que tal que si vamos a tener un juego de uno en el estadio central de juegos Una, una Ándale, me han dicho que es muy divertido jugar No, 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 antes es un segundo Sí, ok, bueno, trae ¡No, trae! No, se vale para allá, eres tú Sí se vale Trae, ya Ay, ¿te las pego, tia osito? Trae Ay, pero yo no estoy jugando ¡Ay! Trae Porque me avientas Trae, 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 trae Ok, ya dijen de jugar eso, mejor vayan al estadio central de juegos ¡No! Jueguen pa' que tazo ¡Ya! Ya, juega ¡Juega! Yo ¡Juega! Ok, adiós Jueguen tres, cuatro, vengan Ok, traes No, espera Dice A ver, aquí es de quien se salva Fue, fuerte, déjame pegar el perco, no me van a ver ¡Fagaste! ¡Ah, eres tú! ¡Ah! 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 ¡Tim, tim, 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 tim! ¡Ah! ¡Ah! Porque yo no soy, ¿por qué no atrapa Porque yo no soy Sí Yo no soy, tú eres Ok, vayan ¡Ah! 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 Aquí estamos, si quieres saber Ok Traes, Karol ¡Ah! ¡Traes! ¡Traes! Este juego es muy divertido Pero sería más divertido si jugáramos uno en el estadio central de juegos Yo me quedo sentado en esta escuela ¡Traes! ¡Ah! ¡Traes! ¡Traes! Ya, te las pegué ¡Traes! ¡Traes! Vamos a un lugar ¿Qué? ¿Quieres ser mi novia? No ¿Hm? No se crea así ¡Ah! ¡Y lo logramos! Ahora son novios Tenemos un gran poder para hacer que las personas se quiten juntas ¡Traes! ¡Ah! Pensé que ya no estábamos jugando ¡Ahora sí! ¡Tran esos! ¡Ah! ¡Traes! 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 ¡Ay! No me copien No me copien Espérenme ¡Quiero decirles algo! ¡Ah! ¡Quiero decirles algo! ¡Ya suélteme! ¡Ah! ¡Poing! ¡Poing! Espérense Te quiero decir algo ¿Qué tal que si vamos al estadio central de juegos? A jugar cartas de uno ¿No quieren jugar? ¡Ay! Ok Y nos llevas tú Disfruta Disfruta Nos llevas osito ¡Ah! ¿Qué funciona? ¿Quieres jugar o no? No tienes que llevar ¡Se te rururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur En el estadio centro... ¡Ah! ¿Quién aventó las cartas? ¡Pero que se las está llevando! ¡Ya millas! Ok, ya no vamos a poder jugar. Ustedes jueguen mientras nosotros estamos aquí viendo. ¿Será divertido jugar este juego? ¿No lo has jugado? Ok, saquemos nuestras cartas. ¡Comienzo yo! Esta no... Esta está un poco. Esta. Ok, mi turno. Sí. Yo voy a poner este siete. ¡Oh! Muy buena jugada. Lástima que no tengo cartas. Oh, miren. Este cuadro está bien. Es tu turno. Está mala. Ok, es tu turno. ¡Ey! ¡Ey! Eh, sigues tú. Ok, sigues tú. ¿Cuál? No sé, tú pon la que tú quieras. Esta. ¿Dónde le vamos a ver qué cartas voy a usar? ¡Perfecto! Usa este eliminador. Y voy a usar este siete. Tu turno. A ver, si eres listo, tienes que escoger la indicada. La indicada, la que es el número. Porque hay una que no es el número y la otra que no es el número. Es una que es el número y otra que no es el número. Ok. ¡Ey! Este cinco está bien. Ten. Este cinco. Ya, no me descartes escoger. Tú pon la que tú quieras. Ok. Toma dos y tres. ¡Gané! ¿Ganaste? ¡Órale! ¡Fue genial! ¡Ganaste muy bien! Un juego muy rápido, ¿no lo crees? Oh, es bueno ver que la gente ahora está ganando muy rápido en el juego de uno. Y que están viniendo al estadio central de juegos a jugar. ¿No lo crees, Cutemon? ¿Cutemon? Creo que Cutemon se ha quedado dormida. Bien. La ganadora es... Carol. ¡Ay, Carol! ¡Oh, está! Creo que no podemos jugar otra. ¿Cuánto hay que hacer? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres. Otro, cinco. Ok. Vamos. ¡Oh! Un cero. Vamos a... ¡Oh! A ver, aquí van a estar estas. ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! No quiero ganar. ¡Oh! ¡Viva! No es estas cosas tan maladas. Ok. ¿Quién comienza? ¡Yo! Ok. Ahora voy yo. Un eliminador y un uno. Vas. Reversa. Vas tú otra vez. ¿Qué color escoges? Azul. Aquí vamos a ver. ¡Eh! No puedes poner. Yo pongo. Ok. Primero voy a usar este reversa. Y luego voy a usar... ¿Qué color escoges? Voy a usar este ocho. Ya vas tú. Tres. A ver. Un. Este cuatro está bien. Nueve. Siete. Híjole. Uso este comodín y lo cambio amarillo. Y uno. ¡Me ganaste! Mira. Me perdiste. Ok. ¡Buen juego! Otra vez ganaste muy rápido. Jugamos otra vez. Yo te propongo algo. ¿Qué? Si ganas en la última, ganas. Este es el torneo. Prefiero ganar. ¿Torneo? Ah, te cuento. Y si gano yo en la última, ¿qué crees? ¿Qué? Yo gano. ¿Tú vas a ganar? Ajá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Si tienes ocho, primero. No sé. Una. Dos. Yo tengo ocho. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Ajá. ¿Por qué tengo nueve cartas? Ok. Esto será fantástico. Sí, veremos quién gana. Sí. Continuará.